Que triste es estar, sin poderte ni ver, y es más triste aún, ni noticias tener. Si es que rehúsas verme, iré yo hasta donde estés, de que hace tiempo no te puedo hallar, no te puedo encontrar. No hay otro remedio que buscarme otra vez, siempre esté muy cerca y me haga gozar. Pero siempre tuviste quien mis deseos aplacó. Desde hace tiempo no te puedo hallar, no te puedo encontrar. Desde hace tiempo no te puedo hallar, no te puedo encontrar. No hay otro remedio que buscarme otra vez. No hay otro remedio que buscarme otra vez. Que triste es estar, sin poderte ni ver, y es más triste aún, ni noticias tener. Si es que rehúsas verme, iré yo hasta donde estés, de que hace tiempo no te puedo hallar. No te puedo hallar, no te puedo encontrar. Desde hace tiempo no te puedo hallar, no te puedo encontrar. No te puedo encontrar. No te puedo encontrar. No te puedo encontrar.